Hola Laura, te vinimos a visitar. Qué suerte. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Bueno, contame un poco esto, cómo funciona, lleno de perros. Sí, comité de bienvenida. Sí, 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 se queda. Es como un, es un poco un hogar de tránsito, en realidad no es técnicamente un refugio, en el sentido que en Argentina los refugios siempre son lugares con muchas más necesidades. Esto es como un intermedio. Perritos que quizás antes estuvieron en esos refugios tan pobres pasan por acá, vienen, los cuidamos, los mejoramos para que puedan irse en adopción y después tratamos de conseguir gente que venga y los adopte. Los adopte, claro. Y acá los tienen para que la gente que quiera los vea. Claro. Están separados en grupos porque, bueno, son unos cuantos y no necesariamente pueden estar todos con todos todo el tiempo. ¿Y por qué los separan? ¿Por qué? Para evitar roces y discusiones entre ellos y que todos puedan jugar. Siempre hay perros más dominantes que otros. Entonces los agrupamos así con otros que se lleven bien. Hay siempre un grupo acá, que ahora están ellos tres nada más con nosotros. Hay otro grupo allá atrás, hay otro grupo de aquel lado. Por eso se escuchan ladridos que vienen de todos lados. Y algunos que son más amigables que otros. Igual no van a adaptarse, ¿no? La mayoría. Se adaptan muy fácil. La gente piensa que no se van a adaptar cuando ya no son cachorros. Claro. Y se adoptan rapidísimo porque ellos lo que más quieren en el mundo es tener un dueño que sea de ellos. Claro. Y acá hay más de 40 perritos y nosotros somos tres o cuatro personas. Entonces somos como muy poquitos humanos para ser los dueños de ellos. Claro. Y ellos quieren tener así como un dueño exclusivo. Obvio. Entonces en cuanto consiguen eso, alguien que les haga mimos como les estás haciendo vos ahora, solo a ellos son felices y se adaptan muy raro. Y hay cachorritos también, ¿no? Hay cachorritos. No es lo más común. Pero sí, tenemos ahora un grupo de cachorritos porque encontramos una mamá que estaba a punto de tener en la calle. Así que la trajimos para acá. Tuvo nueve bebés. Sí. Que ya están por cumplir dos meses el sábado que viene. Sí. Y están listos para irse a un hogar. Pero sí, ¿los cachorritos? Es cierto que la gente los busca mucho, pero también es cierto que cuando llegan a los cuatro o cinco meses, la verdad muchas veces nos llaman y nos dicen me estás rompiendo toda la casa, las cortinas, las alfombras, los zapatos. Claro, esto ya está más... Claro. Más tranquilo. Sí, sí. ¿Y cómo se te ocurrió organizar esto? Mira, yo desde que era chiquitita y tenía seis o siete años, tenía compasión por los animales en general y por las mascotas y siempre estuve buscando de estar cerca de ellos de alguna forma. Pero hace cinco años, un día fui a adoptar un perrito, un refugio. Y cuando vi el lugar, pensé, la gente necesita mucha ayuda. Entonces empecé a ir todos los sábados a ayudar. Y después de dos años de estar en eso, pensé, me gustaría hacer algo un poquito más lindo para, aunque sea para menos perritos, pero poder ocuparnos mejor de ellos. En los refugios hay muchos y poca gente que los puede atender. Entonces, bueno, con Leo, mi marido, nos pusimos a pensar qué podíamos hacer y apareció este lugar, que ven que era una caballeriza antes. Sí, sí, sí. Claro, y te vino bárbaro. Sí, sí, tenía ya las habitaciones armadas. Claro. Porque si bien ellos no están durante el día necesariamente en los caniles, que son muy grandes, a la noche sí todos duermen. En sus cuartos. Sí, que tienen los arrabiantes además. ¡Ay, qué top! Sí, sí, recién tocamos para los cachorritos, por ejemplo. Qué fallo en estos perros. Qué lindo. Bueno, ¿nos ayudas a dar una vuelta? Sí, sí, claro, claro. Prepárense para muchos saluditos como este. ¡Ay, muchos perritos! ¡Uy, la vez! No paran de darte besas. Quieren tener una casa estos perros. Estos perros quieren mucho amor. Están todo el tiempo dándote amor de lo que son. Quieren una casa, señora. Lléveselo. Venga a buscarlo. Por favor, chicos, adopten un perrito. Hola, 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 hola. ¿Saben lo divinos que son? Son todos recontra buenos. Sí, recontra. Estamos rodeados de perros y ninguno, viste, nos... Los atacones, nada. Nada. Venga, no lo que es esto, por Dios. Bueno, gracias, chicas. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. Que consigan muchas familias para estos perritos. Para estos y para todos los que hay, que hay muchísimos en todos lados. Sí. Gracias. Gracias a vos. Vengan a adoptar un perrito. Sí, sí, sí. Esta señora tiene un corazón muy grande. Sí, son lo más. Todos estos perritos viven en coloniacanina.com y vos podés tenerlos a todos en tu casa. Sí, vengan a adoptar un perrito que son tan lindos. Todos quieren mucho amor. Todos necesitan mucho amor. Todos quieren una familia. Es impresionante. Venir a coloniacanina y llevarte un perrito a tu casa, eso fue Unutrack. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!